Yo vivo en esta tierra Conocer muchos lugares, más no alcanza mi dinero Pero sé que un día cruzaré despacio Y yo llegaré, Jesús en tus brazos Estaré a vivir en aquel lugar Porque sé que allí tengo mi palacio Todos sabemos que el hombre gastó fortuna Y llevaron muchos días para llegar a la luna Los más ricos de la tierra conocen aquel lugar Con mucha sabiduría y altas tecnologías Solo allí pueden llegar Pero sé que un día cruzaré despacio Y yo llegaré, Jesús en tus brazos Estaré a vivir en aquel lugar Porque sé que allí tengo mi palacio Gracias damos a Dios Pero sé que un día cruzaré despacio Y yo llegaré, Jesús en tus brazos Estaré a vivir en aquel lugar Porque sé que allí tengo mi palacio ¡Solver. ¡Gracias por ver! Claro. Amén.